Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con el desarrollo de las clases, hoy nos toca hablar mitología griega, héroes griegos. Tema número 3, clase que está dirigida para sexto grado. Perseo y la Gorgona. La historia empieza en Argos, con un rey llamado Acricio, quien, temeroso por los presagios del oráculo, pues le revelan que su nieto lo mataría, decide encerrar a su única hija, Dania, en un profundo calabozo, evitando contacto con alguno con los hombres. Mientras tanto, Zeus, enamorado de la joven, se convierte en lluvia dorada, logrando estar junto a ella, y de esta unión nace Perseo. Al pasar los años, Acricio advierte la existencia de este niño, y preocupado por su destino, manda a los guardias que los arrojen dentro del cofre al mar. Continuando con la lectura, algunos personajes que resaltan, aquí tenemos Perseo, Prolidectes, Medusa, Acricio, Dania, Zeus, Atenea, Ares, Hermes, Atlas, Andrómeda. Otra lectura que tenemos, los trabajos de Hércules. Al estar enamorado Zeus de una bella mujer, Almena, decide engañarla, haciéndole pasar por su esposo, el guerrero tebano anfitrión. De este encuentro nacería Hércules. Bien estudiantes, vamos a llenar acá la ficha, donde dice, aplico lo aprendido. Una vez que nosotros ya hemos terminado de leer, nos piden acá, Perseo, sus padres, Danai y Zeus, sus enemigos, Polidectos. Su tarea era sobrenatural, dioses que le ayudan, Hermes. Tenemos a Hércules, sus padres Júpiter y Almena, su primo rey Heracles, y la tarea era matar a Medusa, y su diosa enemiga es Hera. En la retroalimentación, ¿por qué Hércules realiza los doce trabajos? Porque tenía culpabilidad. ¿Cómo logra Zeus estar con Almena? Haciéndole pasar por su esposo. Las siguientes preguntas lo haces tú, tú puedes, gracias.